¿Qué tal familia? ¿Qué tal raza? ¿Qué tal banda? Gente de Hip Hopera Domingo 15 de Octubre a partir de las 12 RPZ 21 aniversario Bye Rafa Representando la cultura del Hip Hop a nivel mundial B-Boy Crumbs Va a estar aquí con nosotros poeseando La categoría que va a ser 1 contra 1 B-Boy Big Girl Las personas que quieran entrar a concursar No tienen que pagar nada extra Con los 100 pesos de entrada queda incluida su inscripción Como MC B-Boy IMAX Compartiendo el escenario Honor Beats Campeón de Beatbox Y ha estado representando a México alrededor de todo el mundo Y el aniversario se va a aventar un buen set Tendremos el gran honor de compartir el escenario con Big Metra Él cerrará el evento con Roche de Oro Domingo 15 de Octubre a partir de las 12 del día En Cancún En el auditorio Cecilio Chi No se lo pueden perder, los esperamos Lo puse otra vez Yo hice un puesto de barrio No mames Yo 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 Gracias por ver el video.